Inclusión laboral trans, así es, me toca hoy por hoy como parlamentaria de este Parlamento de la Mujer, valga la redundancia, bueno, en Colectivo 108, dos años consecutivos hemos presentado este proyecto de ordenanza y bueno, este año me toca como parlamentaria presentar Inclusión Laboral Trans. ¿Cuál es la actual situación? Bueno, es totalmente nulo prácticamente el acceso a las personas trans, mujeres y varones trans que teniendo formación terciaria, profesional o de oficio, es prácticamente nulo el acceso al trabajo digno. ¿En el Estado? También hemos presentado y bueno, estamos esperando respuestas en este año que es muy importante, año de la igualdad. ¿Por qué creen que se da esto, que se anulo prácticamente? Bueno, venimos de generaciones y de décadas luchando por esta inclusión, por el cumplimiento de nuestros derechos, pero... ¿En la parte estatal y en la parte privada? En todo ámbito, en todo ámbito, en todo ámbito es prácticamente imposible acceder a tanto a la educación, a la salud y al acceso de trabajo. ¿Son muchos quienes están luchando por esto? Sí, completamente. En la provincia, bueno, se está haciendo un relevamiento de identidades trans y, bueno, de niveles académicos, todo de formación, a ver si podemos presentar alguna estadística cierta, ¿no?, de todo el colectivo. Ante la falta de acceso a lo laboral, ¿de qué termina el trabajo? Y bueno, obviamente las compañeras, bueno, me incluyo porque en su momento también ejercí la prostitución y, bueno, todas como medio y única salida laboral, de existencia, tenemos la prostitución como... ¿Son todos los que uno se encuentra en la noche? ¿Homicidios que se han dado? Así es, muchos casos de travesticidios, transfemicidios, que día a día tenemos distintos casos y que siempre tratan de ocultar.